Con actividades de limpieza, artes escénicas, talleres y puestos de comida, es como se celebrará el primer festival ambiental de especies prioritarias del Golfo de Santa Clara, el cual tiene como objetivo dar a conocer la importancia de las especies marinas de la región. Los invitamos a asistir a nuestro primer festival de las especies prioritarias de la Reserva de la Biosfera, que se realizará este viernes 7 y sábado 8 de octubre del 2022. Cabe mencionar que durante este festival se difundirá la importancia y características generales y acciones de conservación de las especies prioritarias como la vaquita marina, pejerrey y el playero rojizo. Tendremos obras de teatro, música, bailables, cine ambiental, pintacaritas, pinta de mural, venta de comida. Para esto le pedimos traer su plato, cubiertos y vasos para disminuir el uso de desechables que contaminan nuestro ambiente. También se resaltará la importancia de la protección y conservación de su hábitat a través de pláticas y talleres, actividades como cuentacuentos, obras de teatro y también habrá actividades artísticas como pintacaritas y venta de comida. Sin embargo, para la comida se deberá de llevar sus cubiertos y platos con el fin de disminuir la contaminación en la playa. Midori Becerra, Meganoticias. Midori Becerra, Meganoticias.